Vamos vagando, buscando trozos sueltos, reptando en lugar de andar Y con la inercia de nuestro movimiento en punto muerto nos gusta avanzar Si faltan trincheras y sobran enemigos mucho queda por reconstruir Te levantas, te vistes, haces los deberes y a la guerra te tienes que ir De egoístas aprendí, mejor que dar es recibir Si me vienes a contar que tú no haces nada mal Una guerra has de sufrir y es la que llevas dentro de ti Vamos vagando, buscando troncos huecos donde sea fácil anidar Construimos de paja palabras de plomo y así el viento se las puede llevar Si sobran los mares y faltan más tormentas muchos barcos quedan por hundir Si te acuestas, te duermes y abrigas bien tus miedos a la guerra te tienes que ir De perdedores aprendí, para ganar no hay que mentir Si me vienes a contar que tú no haces nada mal Una guerra has de sufrir y es la que llevas dentro de ti Yo no voy a comulgar cuando me has dejado atrás Una guerra has de sufrir y es la que llevas dentro de ti Sigo cansado de jugar en medios tiempos Mientras el resto espera un testamento Indiferencia forzada a ser testigo De lo que en su día fueron los amigos Esto es la guerra y seguro que no vuelvo Mientras decoras tu falso alojamiento Faltan valientes y sobran los cobardes Alimentando hogueras que no arden Poco importa si muero hoy Por esta guerra ya pedí perdón Si me vienes a contar Que tú no haces nada mal Una guerra has de sufrir Y es la que llevas dentro de ti Yo no voy a comulgar Cuando me has dejado atrás Una guerra has de sufrir Y es la que llevas dentro de ti No, no